y si hay allí de la luz andas de mire stefani stefani saludos la en esta ensalada esto pulpo a 10 la libra miren a 15 la de pulpo a 18 aquí están a 11 esta es como de tuna si tuna a 8 esa mira esa que está allá atrás me gusta que tiene los vegetales de huevo 6 miren esta que delicias miren miren que ricura que esto como carne de pechuga arroz y que esta ensalada yuca y aquello son como espaguetis y carne que rico que rico que rico que rico la comida ya servida y están los platos lo mismo que están abiertas servidas aquí por si quieren escogerlo aquí no hay que mirarlo allí donde esta el menú oh my god miren que rico que rico cositas dulces cositas dulces los vegetales a 10 pechugas salmón salmón y miren y miren y miren toda esa ensalada que hay pasta miren aquí están como la sopa asopado que rico miren miren este miren este miren esto ah mira Ok, no sé de qué es aquello. Es como, oh, levántala eso. Como azopado. Sí, eso es lo que parece. Miren, chicas. Azopado, qué rico. Del lado las ensaladas. Pueden apreciar aquí todas las ensaladas que hay. El fruto es como de esta. De fruto seco. Y aquí. De esa misma. Y mira. Ay, qué rico. O sea, ella tiene un fruto seco. Ajá. Miren este. Qué rico. Ay, miren estos bizcochos, chicas. Comida italiana, miren. Mmm, qué rico. Si usted está a dieta, no mire este video. Porque este video no me es pura comida. Miren esto. Miren esto. Mmm, picadera. Picadera. Ajá. ¿Alguna de ustedes conoce esto? Oh, mira, esto es. Tú sabes. Miren. Miren allí, todo esto. Miren aquí. Allá. Qué rico, eh. Pico, rico, rico, rico. Pico de gallo. Hay mucho. Y este quinoa. Qué rico. Qué rico, se ven los tajinos. ¿Tienen esto? Qué delicia esto. Se ve delicioso. Qué delicia, miren. Qué delicia, miren. Qué rico. Mmm. Esto se ve rico. Son como, sacan un chico. Esos son como, yo creo que son. Es como. Ay, Dios. Tiene que ver con vegetales. No me acuerdo. Y esta, aceitunas. Qué ricas, se ven, eh. No, 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 yo creo que aceitunas también. Yo no sé. Estas que están aquí arriba, riquísimas. Esta galletita. Oh, eso fue chéreo. Sí. Cheesecake. Mmm. Qué rico. ¿Quieren esta? Díganme. Oh, my God. Se pone de odiosa. ¿Quieren? De Oreo. A siete dorados. ¿Qué es eso, perro? Que tú estás, mirad. Como una salsa. Coquito. Más coquito. Oh, cuántas cosas. Insalada. Miren esto. Cuántas cositas ricas. Ay, qué rico, chicas. Chicos. Qué bonito. Qué bonito. Miren esto. Qué lindo. Y esta tarta que está aquí arriba. Miren qué preciosa. Esta qué bonita está. Oh, qué lindo. Qué precioso. Cuidado este tarta. Es que son como paletas. Ah, qué bonita. Ah, qué bonito. Miren esto. Parecen como pequeñas paletas. Venden galletas, macarrones. Miren aquí. Ahí se pueden apreciar. Ahí de diferentes colores. Miren aquí arriba. Como si fueran una mini paletita. Pero son galletas en forma de paletas. Conserva. Son aguas todas. Miren qué bonitas. Las aguas. Quécillos. Miren el pundin de chocolate. Sí. Oh, pundin de chocolate. Miren. Todo lo que hay aquí. Dios mío. Es para que no se vuelva loco. Miren. Qué ricura. Miren aquí. Fruto seco, fruto seco, fruto seco. Miren. Hay de diferentes denominaciones. Y aquí están todas las pastas. Frescas. Miren. Ah. Qué talento. Cuántas cosas. Miren. Miren todo lo que hay para allá. Oh. Cuidado. Como pueden ver. Aquí hay de todo. Y para todos. Esta vale 30 dólares. Mucha bebida. Mucha bebida. Mucha bebida. Mucha bebida. Miren este. Manzana. Por ahí se sale. Qué son estos. Más bebidas. No. Esos son conserva. Júbos. Oh my God. Esto es súper grande. No sé de qué son verdes. Biscocho. Más bizcocho. Más bizcocho. Todo esto. Fruto. 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 Y la piña. Y la piña. Miren. Esto está tan bien organizado. Viene para acá. Porque como me lo pidió una de las sucretas. Miren qué bonito. Oh wow. Qué chulo. Miren todo esto para acá. Qué grande. Miren estos aguacates. Qué grande chicas. Un aguacatón. Y miren para allá. Todos esos ajíes. Y berenjenas. Y de todo. Y almendras. Y de todo. Hay calabacines también. Ensalada. Maíz. Ven esto. Todo lo que hay. Chocolate. Y todo esto es queso. Queso. Y queso. Y más queso. Miren. Frutas en conserva. Frutas en conserva. Lo que le gusta en esto. Mucho queso. Indutido. Miren esto queso. El qué. Queso. No eso es como mantequilla. Miren esto también. Y miren este otro queso también. Miren más queso. Hay muchísimos quesos. Acá miren todo esto. Es lleno de queso. Que está. Miren esto. Vicocho chicas. Miren. Miren qué cosa más rica. Miren qué delicia. Oh my God. Miren esto. Este me gustó. Ven. Oans. Miren esto más chiquito. Bien. Miren esta galletita. Qué rica. Ah. Como dulce parece. Qué rica. Miren todo esto. Hay grande y hay pequeño. Ah. Vicocho borracho dominicano. No me gusta. Uy. Miren el cheesecake. Ah. Cheesecake. Eso me gustó. Miren este. Ay chica. Pero esto está delicioso. Uy. Qué delicioso. Qué delicioso. Miren qué ricura todo esto. Uy. Qué rico. Miren esto. Qué rico. Y este más rico todavía. Y aquello con zanahoria. Miren esto. Oh my. Coronjita. Ay. Ay. Pero lo que me gustaría es que el lado. Este es el lado donde están todas las. Los jugos. Estos son de zanahoria. Miren esto de que son rinqui. Chía. Chía. Miren esto de Blue Baby. No sé cómo están estas rosas. Están. Oh. 10 dólares. Ay. Eso se ve rico. Cuántas bebidas. Miren. Están hermosas. Estamos aquí en la bakery. ¿Cómo es que se llama tu bakery? Sugar Boy. Miren. Ay. Se ve como un poquito oscuro porque está de noche. Seños aquí. Pero cuando tú vienes a hacer el tuyo. Ya ustedes vieron el de Stephanie en su 16 años. Los 25 años de Mabel. Mi hija mayor. Y estos son como para los varones. Y miren este que hermoso. Que está precioso. Miren aquello. Que son con motivos como un poquito más infantiles. Y miren que precioso. Esto con estos zapatitos. Y vienen aquí. Y miren este con. Que se está usando mucho. Unicornio. Unicornio. Sí. Miren. Unicornio. Y miren estos cheesecake. Qué bonito. Miren esto. Qué precioso. Y aparte de esto ella tiene. Miren. Miren qué hermoso. Todos estos postres. Bellos. Yo le voy a dejar el número de teléfono. Yo le voy a pedir una tarjetita. Por eso ustedes quieren mandar a hacer sus bizcochos aquí. Y le voy a mostrar lo que está en esta parte de adelante acá. Miren. Qué precioso. Ella está aquí en el Bronx. En la 230. La 230 o la 231. Miren. Qué hermoso está todo esto. La 230. Ajá. Miren qué hermoso. Está todo esto. Miren qué belleza. Miren. 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 Miren.